Lo Nuestro Mi amor yo nunca he dudado de ti Tu amor es claro como el agua Igual de grande a una montaña Yo soy feliz con tu cariño Te imagino cuando no puedo verte Dame tu amor para siempre Me he vuelto esclavo imaginándote Yo no quiero perderte Dame tu amor, ven y enciéndeme Si tu respiras yo respiro Aunque estés lejos estoy contigo Yo nunca voy a dejarte Dame tu amor, ven y enciéndeme Te pediré igual que la primera vez Te hizo enloquecerte Otra vez Otra vez Contigo me siento por siempre especial Porque estando a tu lado tengo todo No valoro lo material Yo sigo diciendo lo mismo por ti Porque contigo fue aquello que aprendí Tu amor es claro como el agua Igual de grande a una montaña Quiero a tu lado envejecer Deber por siempre en los besos Más romántico en el sector No dejaré que no te ocurra que de mi Me he vuelto esclavo imaginándote Yo no quiero perderte Dame tu amor, ven y enciéndeme Si tu respiras yo respiro Aunque estés lejos estoy contigo Yo nunca voy a dejarte Yo nunca he tenido otro amor Como el que tu me devuelves Es imposible que yo juegue con tu lindo corazón Eso nunca lo pienses Yo no quiero perderte Dame tu amor para siempre Me he vuelto esclavo imaginándote Yo no quiero perderte Dame tu amor, ven y enciéndeme Si tu respiras yo respiro Aunque estés lejos estoy contigo Yo nunca voy a dejarte